Señor, moriste por mí, un hijo tuyo soy En gratitud por tu gran amor, mi entero ser te doy Al mundo mándame, soy tu enviado Cargas no importa porque estás a mi lado Quita mi querer, menos no de hacer tu voluntad Oh Padre y Rey, te doy mi vida en fidelidad Te seguiré Señor, doy gloria por tu cruz Con gozo dejo este mundo atrás, andando en tu luz Al mundo mándame, soy tu enviado Cargas no importa porque estás a mi lado Quita mi querer, menos no de hacer tu voluntad Oh Padre y Rey, te doy mi vida en fidelidad De vida gozo hoy, más pronto acabará Que cuente ya por Jesús y por la eternidad Al mundo mándame, soy tu enviado Cargas no importa porque estás a mi lado Al mundo mándame, soy tu enviado Quinta mi querer, menos no de hacer tu voluntad No importa porque estás a mi lado No importa porque estás a mi lado Quita mi querer, menos no de hacer tu voluntad Oh Padre y Rey, te doy mi vida en fidelidad Oh Padre y Rey, te doy mi vida en fidelidad